Luego hay como una sensación de caída. No sé si sería justo decir que tuviste una etapa en la que eras empresario, hijo de quien eras, se te fue a la cabeza, empezaste a abusar de sustancias. Te cuento abiertamente. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué en ese momento? Soy un libro abierto y eso fue parte de esa convicción. Y este tema, cuando decidí participar, dije, si lo hago, va a ser porque tengo esta oportunidad de reivindicarme. Y para poderlo hacer, tengo que hacer un libro abierto. Tengo que hacer lo correcto y decir la verdad, no importando las consecuencias que eso represente, incluso si son políticamente incorrectas. Y me he mantenido firme. Nadie puede decir que no he sido así. Yo empecé en mi vida empresarial, fui muy mal estudiante, Aragán. Y me empecé a involucrar en mi vida empresarial a los 17 años. Monté futeca. Y lo hice en el jardín de mi casa. Cobrado cinco pesos para que llegaran ahí. Organizábamos las chambuscas con gente que conoces. Y después, bueno, fuimos creciendo. Y llegué a tener muchísimo éxito empresarial. A los 24 años, yo realmente tenía un éxito rotundo. Más de 80 proyectos comerciales. Desde los 17 años para acá, hemos generado más de 30 mil empleos en Guatemala. Y bueno, tuve mucho éxito antes de que mi padre fuera presidente. Pero ya era una figura política dominante. Claro, había sido alcalde, perdió las elecciones presidenciales, pero sí. Pero había tenido mucho éxito. Éramos muy hábiles. Centros comerciales, restaurantes. El proyecto de Marina del Sur, Juan Gaviota. Lo hicimos nosotros. En fin. Tú eres el desarrollador de ese proyecto. Sí, nosotros fuimos los que hicimos el proyecto. Tú tenías una casa ahí, ¿verdad? Sí. Sí, era como el pico de la ola, un casona ahí tremendo. Sí, sí, sí. Era la verdad que muy linda. Pero bueno, el tema... Se te sube a la cabeza. Sí, es correcto. O sea, es donde... Yo era una persona muy insegura. Y yo quería... A mí me daba mucha seguridad tener a todo mundo al lado. Yo quería invitar a todos. Yo quería que todo mundo estuviera a mi lado. Que yo pagara todo. Y no podía invitar a dos. Tenía que invitar a cien a mi casa y hacer fiestas. Sí, sí, es correcto. Y poco a poco, eso fue progresivo. Hasta que en un momento entre ese problemas con el alcoholismo, llegué a cometer tantos cerradores que perdí a mi familia. Y ahí empieza una espiral tremenda, donde yo empiezo a tomar todos los días. Y llegué a un punto en que tomaba dos botellas de alcohol diarias. ¿Qué edad tienes cuando pasó esto? Esto fue hace ocho años y medio, el final. O sea, ya la última parte era la peor, digamos. Ah, no, la última parte. Era 2014, digamos. Yo estaba listo para morirme. O sea, a mí me quedaban meses. Yo tengo presirrosis, convulsionaba, vomitaba sangre. Yo estaba en las últimas. Cada mes pesaba 290 libras, hinchado, ya no metabolizaba mi cuerpo. Empezaba a tomar de 6 de la mañana a 3 y media de la mañana. Todos los días no dormía. Nunca consumí ni una sola droga. Nunca. Ni probé marihuana. Jamás. A lo mejor te hubiese ido mejor, Roberto, con la marihuana. Que no te quepa la menor duda. Hoy, después del... Bueno, entonces, ya al final... Estás destrozado. Y llego a perder todo. Todo. Llego a quebrar. Literalmente. Porque todo esto, digamos, influye también en tu labor como empresario. Claro, imagínate. Empiezas a... En el trabajo, aparte tuve problemas con mis socios, después de esos problemas personales. Hay toda clase de denuncias hacia ti, de fraudes y de... Bueno, llegué a tener deudas gigantescas, todavía tengo. Estoy en un 90%, he logrado pagar hasta el último centavo, pero me quedé a enfrentarlas. Vendí todo para pagar deudas y aún sigo todavía, pero las hemos sido. Ya nos falta poco. Pero sí fue una situación muy dura porque es perder tu familia, es perder tus negocios, tus proyectos comerciales, perder tus propiedades en una clase de vida que uno llevaba. Que hoy, ocho años y medio después, me doy cuenta que no valió la pena, que eso no vale. La verdad es que es algo que no te da la línea. O sea, te refieres al dinero, a esa sensación de éxito, a que eras, tenías el apellido, tenías la planta. Llegué a tener 14 carros, tenía 60 relojes. Hoy es el único que tengo, ¿verdad? Y no me hace falta. No tengo carro. Pido jalón. Uber. Sí, no me hace falta. Vivo una vida muy en paz. De por sí solo amanecer para mí hoy ya es motivo de agradecimiento. Ya todo lo demás es extra. ¿Y qué es ese punto en el que empiezas a recuperarte? O sea, estás hacia abajo y ¿qué es lo que ves? ¿Qué pasa? El 17 de diciembre de hace ocho años y medio, entra mi hijo mayor. 17 de diciembre de 2014. Me acuerdo, exactamente, pero ocho años y medio. Ahorita llevo ocho años. El 20 de enero cumplí ocho años de no tomar. Y entra mi hijo mayor a la habitación y me dice, papá, sos un cobarde. A mí me subían, me daban en un pachón de esos de ejercicio, el alcohol ya sin hielo, sin nada puro, a las seis de la mañana. Porque no podía agarrar una taza de lo que temblaba, no podía afirmar. Era una cosa terrible. O sea, a mí ya estaba listo. Y entra él y me dice... Sebastián. No, José Roberto, el mayor. Me dice, sos un cobarde. ¿Cómo así le digo? ¿Por qué? Porque te vas a morir. Nos vas a dejar en el peor momento de tu vida y tu historia va a terminar así. Y eso me pegó muy fuerte. Ellos se iban de viaje el 21 de diciembre con su mamá a un viaje familiar. Y yo me quedaba solo para el Navidad Año Nuevo y dije, este es el momento que puedo hacer ese cambio. Entonces, cuando uno toma tanto tiempo, porque tomé cinco años así. El último año ya era de las dos botellas. O sea, cuando uno toma todos los días tanto, el síndrome de abstinencia es muy peligroso. Es más, es la única sustancia que te mata la abstinencia. Las drogas te matan la sobredosis. Esto te mata la abstinencia. Y también la sobredosis. Pero aquí sí. Entonces, la deshidratación, etcétera. Entonces, yo sabía que eso iba a ser duro. Y entonces hablo con el doctor de la familia. Le digo, mira, me quiero internar para hacer el detox. Y el 2 de enero darle la sorpresa a mis hijos que ya no tomo. Bueno, yo no me acuerdo mucho. Entré el 24 de diciembre al hospital. Aparte, Ingrid, muy solo. Porque es una enfermedad muy cruel el alcoholismo. ¿Te habías quedado sin amigos en ese momento? Sin amigos, sin familia, sin nadie. Y todos tienen la razón. Porque uno es manipulador, víctima. Ese es el alcoholismo. Y entonces, al final... Y si me permites, yo creo que tú tienes buenas características de manipulador. O sea, eres alguien que es capaz de entender a la gente, decirles lo que creen. Y súbele eso al alcoholismo, que por sí es una gran enfermedad. Sí, claro. Entonces, cuando entro al hospital, yo no me acuerdo, me cedan. Pero tuve dos paros respiratorios, convulsiones. No me bajaba la presión de 210, 140. Es más, llamaron a mis papás, el doctor, a decirles, mira, no creo que salga de esta. Y bueno, ahí no salgo. Perdón, ¿tenías cuánto? Doscientos días. Doscientos días cuando tiene que ser 120. Veinte, ochenta. Y tenías 140 cuando tiene que ser 80. No saben los doctores cómo no me dio un infarto. Claro, es que eso es de infarto. Un derrame. Y no me lo bajaron esa presión en dos días. O sea, no me la lograban bajar. Ni con medicamentos. Y biopsia del hígado, presirrosis, ya un daño irreversible. Y bueno, mis padres le dicen, bueno, ahí nos avisas cuando muera. Y con toda la razón. Porque uno de familia no quiere ver cómo se destruye un hijo, un hermano. Y aparte ya no te van a aguantar. Entonces, es donde uno para quedándose en grimo y solo. Pero lo tremendo fue que el 2 de enero me levanto y me cuentan todo este cuadro, todo lo que había sucedido, solo. Y mis hijos venían a las cuatro de la tarde y yo a las nueve de la mañana pues salgo del hospital. ¿Y qué crees que es lo primero que hago en el parqueo del hospital? Me tomo un trago. En ese momento me rendí ante la enfermedad, que es la única forma de poder vencer esta enfermedad. Es rendirse ante Dios. Y ahí me hinqué. Y ahí le dije a Dios. Después del trago. Después del trago. Le dije, yo ya no puedo. Me ganó esta enfermedad. Aquí están las llaves de mi vida. Manejados porque yo me rindo. Y empecé a tomar igual que cuando había entrado, aún con todo lo que me habían contado. Y esto fue el 2 de enero. El 20 de enero me logran convencer a mi padre para que me apoye a irme a un centro de rehabilitación en Estados Unidos. ¿Quién? En California. ¿Quién ayuda? Una hermana, dos hermanas y mis hijos. Y mi exesposa. Y él dice, bueno, delen. Y me fui tres meses a un lugar que se llama Betty Ford en Palm Springs, California. Y acá estoy. Muy bien.